La generosidad debe ser nuestra identidad, la identidad del cristiano. Basta salir y encontraremos nuevas posibilidades para expresar nuestra generosidad. Así se los dice Jesús a sus discípulos. Quien los recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. El que no tome su cruz y me sigue no es digno de mí. Quien los recibe a ustedes me recibe a mí. Ese es el proyecto de Jesús, queridos hermanos. Y en el proyecto de Jesús, que es lo más importante para nosotros como discípulos de Jesús, pues están los valores. Está el valor de la familia, está el valor de la vida. Los valores que son virtudes para nosotros cristianas, pues es parte del proyecto de Jesús. Y esto no solo vale para las relaciones familiares, también afecta cualquier forma de organización en la iglesia, en la sociedad. Nada es más importante ni puede sustituir el proyecto del reino. Es a partir de lo que Jesús dijo y vivió, desde donde tenemos que estar evaluando constantemente nuestra vida y nuestra forma de organizarnos. Pero lo importante es el proyecto de Jesús. La vida es sagrada. Dios nos la da, solo Él dispone de ella. La familia es sagrada. Y por eso cada uno de nosotros, desde el lugar donde el Señor nos ha colocado, ahí tenemos que cumplir nuestra misión. Tomar la cruz de cada día y seguir al Maestro. El cargar la cruz significa, pues, compartir la suerte con tantos y tantos hermanos nuestros que sufren, con los crucificados de la sociedad. Es decir, pues, con todos los vulnerables, con los desplazados por causa del crimen, con los desterrados y abandonados, con los desaparecidos y sus familias que los buscan, con los que menos tienen, con los migrantes. Esto conduce a semejarse más a Jesús y a tener la esperanza más clara de gozar del reino de Dios.